Aléjate de mi familia. Quedas advertido. Vuelve la rivalidad de La Rioja. No hay nada como volver de vacaciones y hacer una pequeña limpieza. Los Cortázar. Parece que han encontrado algo. Los Reverte. Vas a pagar por la muerte de mi padre. Un nuevo misterio enterrado en las viñas. No sé lo que estás tramando, Vicente, pero más vale que dejes el pasado en paz. Gran Reserva. Tercera temporada. Estreno viernes 29. On Direct TV. ¡Gracias!